La Oque, y aquí es Rafael, que baila el cabrón de México. Oye, disfruten, donde que estamos, en el único lugar donde está en el vivo, Silvio Carabóque. 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 Paramos ahí Paramos ahí Ahora todas estén en la A la pared Y aquí le damos a la primera que va solita Va solita Limo huevo